El Turismo Carretera vio debutar oficialmente a Osvaldo Morresi el 24 de abril de 1984 en el semipermanente de Tandil con la Coupé Chevy Tricolor del equipo SuperTap. Precisamente Tandil sería testigo de su primer triunfo el 4 de mayo de 1986 con el mismo auto y el mismo equipo, ganando por suma de tiempos una carrera inolvidable. Nada menos que a la naranja mecánica de Oscar Castellano y la Chevy de Emilio Satriano. El cambio de equipo hacia finales del 86 presenta una nueva etapa para el Pato. Tras varios cambios de preparadores, lo ve ganador nuevamente el 20 de abril de 1990 en el Autódromo de Buenos Aires. El regreso al Circuito 12 de Buenos Aires con todo el TC apuntando a cortar la racha de 3 victorias consecutivas de Mouras. Los 40 mejores tiempos participaron de una final que resultó vibrante. En la largada, movieron bien Castellano, Mouras y Morresi, dejando atrás al Dodge de Aventín. Castellano no pudo hacer diferencia en la punta y la segunda pasada por la recta mostraba a Mouras comandando el pelotón. Al llegar a la quinta vuelta, Mouras logró superar a Castellano y comienza a poner presión sobre Mouras, logrando saltar a la punta dos vueltas más tarde. Tras el regreso de Mouras a boxes por un neumático, la lucha quedó entre el campeón y Morresi. Vuelta a vuelta Castellano lo intentaba poniendo a la par el auto y estirando el frenaje. Situación que se repetía en la zona de la horquilla. Pero Morresi defendía el primer puesto con mucha garra. Así fue que realizaron los últimos 5.642 metros sin regalarse nada. Ya tenía la victoria cerca, pero faltaba la horquilla. El pato eligió ir bien por la cuerda, muy cerrado. Pincho decidió lanzarse por afuera, parecía que le ganaba la posición al frenar más firme. Pero el Chevrolet se desacomodó y terminó golpeando contra el Falcon Naranja. Castellano quedó fuera de trayectoria y Morresi pudo encarar correctamente el dibujo de la horquilla hacia la bandera cuadros para festejar después de más de 4 años. El pato y la felicidad del triunfo hacían vibrar a una hinchada que siempre lo vio como un defensor de la marca. 1991 lo encara con el número 4 y obtiene 3 victorias, lo que lo ponen como candidato firme al título. El 23 de marzo, el TC llega a La Plata. Morresi gana la primera serie. El plato fuerte del día arrancó con variantes, dado que Pernia, de Benedictis y Mouras, tarciaron en la disputa por el primer lugar durante los primeros kilómetros de competencia. Detrás de ellos estaba Morresi tratando de no perder ritmo, pero a su vez cuidando los frenos. Elemento que resultaba fundamental para terminar bien parado en La Plata. Correr de modo inteligente le rindió su fruto al pato, dado que sus rivales fueron quedando en el camino. Primero Pernia por problemas mecánicos, luego de Benedictis que sintió el desgaste de los frenos y perdió ritmo de punta. Quedaba Mouras que parecía contar con un auto para darle pelea, pero terminó parando por la rotura de un neumático. Así el camino le quedó bastante más claro al Chevrolet azul, motorizado por Omar Wilke. En La Plata, el 7 de julio y para la séptima fecha, el pato conseguía la segunda victoria del año. Para la final, largaron 52 autos repartidos en 26 filas. Y desde el inicio, Morresi demostró tener nuevamente un auto ideal para este trazado. Pero esta vez, no le resultaría tan simple las cosas como en la segunda fecha, ya que al llegar a la tercera vuelta, fue desplazado a la segunda posición por el velocísimo Roberto Caparello, precisamente compañero de equipo del pato. Al cumplirse 8 circuitos, el puntero lograba una ventaja de casi 2 segundos sobre Caparello. Si bien la diferencia a favor del puntero era buena, no le daba mucho margen de error, razón por la cual era muy importante estar atento en los frenajes. Hasta ese momento, la competencia había resultado satisfactoria, pero lamentablemente iba a ocurrir una tragedia. El piloto involucrado era Osvaldo Duarte, quien no pudo evitar el despiste de su auto en la zona de frenaje, y completamente descontrolado, se fue sobre la zona interna, atropellando a Oscar Rospini, Juan Carlos Morales, integrante del cuerpo de seguridad de la CTC, Ignacio Zubeldía, hijo de Horacio Zubeldía, encargado de sanidad de la CTC. La carrera se detuvo inmediatamente, pero nada se pudo hacer por los heridos, quienes lamentablemente fallecieron prácticamente en el acto. Con 9 giros, Osvaldo Morresi quedaba como vencedor por segunda vez en el año y en este mismo escenario. El 22 de septiembre, y luego de una ardua tarea por parte de los municipios de Zárate y Campana, finalmente se estrenaba un nuevo circuito para recibir al turismo de carretera, y Morresi era nuevamente protagonista, ya que se impone en la primera serie. Esta vez, Acuña manifestó sus intenciones desde el arranque, al tomar la punta sobre Morresi, Malicia, Urreta Vizcaya, Pernia, Landa, Calamante, De Benedictis, Antonio y Oscar Aventín. Pero el Dodge Rojo de Tandil no iba a poder cumplir con la segunda vuelta al quedarse fuera de competencia. Ante esta circunstancia, Osvaldo Morresi heredaba el primer puesto, siendo seguido por Roberto Mouras, que se venía muy rápido desde atrás, quien había alargado en la novela fila. Finalmente, la bandera cuadros caía una vuelta antes de lo pactado, nuevamente por la falta de criterio de muchos espectadores, que se adelantaban de sus ubicaciones exponiéndose innecesariamente. De todos modos, Osvaldo Morresi había definido el pleito hacia largo rato, dándose el gusto de ganar muy cerca de su San Pedro Natal. Segundo llega a Mouras y el tercer puesto lo gana Ramos por apenas 200 milésimas sobre el campeón satriano. Hablando de Castellano y su retiro, tras lograr el subcampeonato de TC de 1991, nos muestra a Osvaldo Morresi distendido, saludando al Pincho y demuestra la humildad y la camaradería que reinaba por aquellos difíciles años del TC. Todo el equipo del Pincho junto a Lalo Ramos, sin importar la marca, el saludo cordial y además, vemos a un niño que hoy es figura del TC, Jonathan Castellano, en brazos de un Morresi que nos habla del retiro del Pincho. Yo cuando llegué al turismo carretera, él ya era un grande, y lo dije en alguna nota con ustedes mismos de que yo me hice grande al lado de él. No sé si soy grande, pero por lo menos la gente me conoció gracias a los nombres como Oscar Castellano. La próxima victoria obtenida por el Pato Morresi es en 1992, más precisamente el 19 de abril. En la alargada, Morresi aceleró mejor que Ramos y en apenas unos metros tomó la delantera. Sin dudas que la tierra depositada sobre el asfalto complicaba muchísimo a los competidores. Prácticamente la pista les deparaba una sorpresa permanente en cada curva debido al viento. Finalmente la cuarta fue la vencida para Morresi con este nuevo auto, al cual le tenía mucha fe con su equipo, pero hasta esta competencia no había podido demostrar su potencial por sufrir diversos inconvenientes mecánicos. Ahora se renovaban las esperanzas de volver a pelear bien arriba. 1992 no tenía más sorpresas felices para Morresi, y tras cartón, el accidente y la pérdida de un referente y amigo del Pato, la muerte de Mouras, marcaba el Sanpedrino que junto a Patita Minervino y Emilio Ciatriano pasaban a ser los máximos defensores de la marca. En el 93, Morresi volvió al taller de Jorge Pedersoli y comenzaba una nueva etapa. El 18 de abril de 1993, Osvaldo Morresi se reencontraba con el triunfo, era en el Autódromo de Buenos Aires y el título de la carrera era Ojalá estuvieras aquí. La del título podría ser la expresión que mejor resuma el sentimiento que campeaba en el Autódromo Oscar Galvez de Buenos Aires en relación con la ausencia del ídolo Roberto Mouras en otra multitudinaria jornada cheble. Pero especialmente reinaba en el equipo ganador, el de Jorge Pedersoli, y en su tan flamante como triunfante piloto, Osvaldo Morresi. Todo un homenaje. Con el matiz emotivo de la recordación de Roberto Mouras, por esos fierros que, del mismo motor de la Chevy del recorrado toro, Jorge Pedersoli trasladó al debutante casco del Pato en este, su reencuentro profesional con el hombre de San Pedro. Con el detalle de haber sido el encargado de ponerle rúbrica a ese dominio de los chivos, impusieron el domingo ganando todo lo que se corrió. Ganó Morresi estrenando felizmente su Chevy. Prácticamente venimos a correr con el auto recién armado. Un auto que tiene muchas cosas que me hicieron perder la vida a Roberto y a mí me hicieron triunfos. Chao, pata, presentación, perdón. La revista Corsa tituló Tributo, el emocionante triunfo de Morresi en el TC con la mecánica que fue de Mouras. El 27 de marzo de 1994 ganó su última carrera. No había dudas que el puntero no tendría a quien le discutiera el liderazgo, ya que vuelta tras vuelta aumentaba su ventaja. En el cuarto giro, el por entonces Falcon Blanco con el número 4 de Lalo Ramos, tuvo un espectacular vuelco en la zona anterior al ingreso de la primera chicana. La carrera continuaba y Morresi estaba cada vez más escapado. En la novena vuelta, la diferencia con su escolta Walter Hernández era de 10 segundos. Pero durante el tránsito de la décima vuelta sucedió lo inesperado, cuando el Chevrolet puntero se salió bruscamente del camino, pegando de lleno contra un talud de tierra. Inmediatamente se mostró bandera roja y se desplegaron los distintos sistemas de rescate. Nuevamente, el ambiente se sacudía con un accidente y lo que se temía sucedió. La tripulación del Chevrolet número 10 había pasado a ser parte de la eternidad. El pato quedaba como ganador post-mortem de la carrera, donde, irónicamente, se venían dando los resultados como para ubicarlo primero en el campeonato. No había consuelo, nadie entendía nada. En 14 meses, el Tesea había perdido a dos grandes. ¿Quién lo explicaba? El silencio fue total. Esta vez, la revista Corsa publicaba Tributo 2, Osvaldo Morresi y el altísimo precio de devolverle la gloria al Chevrolet.